Margarita. Es lunes, Margarita. Buenos días, ¿cómo están? Chóquenla. Chóquenla. Ando de buenas, ando de buenas. ¿Qué habrá hecho el fin de semana, Margarita, que viene así? Mira, no te voy a platicar, pero te tengo una señal, mira. ¡Ay! Y así se quedó. Eso fue lo que hice todo el fin de semana. ¡Ay! ¡Ay, Margarita! Muy bien, buenos días. Mi nombre es Margarita Mackenzie, encargada de Recursos Humanos de esta honorable empresa, nada humilde, poderosa. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, Margarita. Muy bien, como saben, estuve investigando sus antecedentes académicos y encontré varias cosas muy interesantes. Empecemos por Luz Helena. Luz Helena, pasa para acá, mi querida Luz. ¿En serio? Eso, ¿ves? Me gusta verlas pasar por aquí. No, por aquí enfrente, por si luego... ¿Qué? ¿Por atrás, guapa? ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Ay, Dios! Mucha Luz, te deseo, mucha Luz. Oye, vean la primera imagen, por favor. A ver, a ver. Mi querida Luz tiene... ¿Dónde está? ¡Vean nada más! ¡Vean! ¡Vean la Luz! ¡Eras bien güerita! Sí, no sé qué me pasó. Te parecías a Pepito, el de Chabelo. Y ve nada más después. ¡Ay, no, no! Y esos copetes que se usaban. Y ese copetón, platícanos de eso, mi querida Luz. Pues es que yo era fan de Flans, y ya sabes, el copetón acá de Ivonne. ¿Te acuerdas? Ajá, con un hombre. Este puro superpunk que se usaba en esa época. ¿Y aquí en cuál secundaria estabas? En el Sagrado Corazón. Ah, no me digas. Un saludo al Sagrado Corazón. Sagrado Corazón. A todas las madres que están ahí. Primaria, secundaria y preparatoria de Sagrado Corazón en Guadalajara. Son las que te daban clases, ¿no? Sí. ¿Y eran puras mujeres? Puras mujeres. O sea, no tenían novio en esa época. O sea, sí, pero allá por mi casa. ¡Ay! ¿Cómo se dice cuando va a visitar allá en Guadalajara, el novio? Ah, va a checar. ¿Va a checar? ¿Va a checar? ¡Ay! Fíjate mejor de va a checar. Iba a checar, hombre. Iba a checar. Ahí tenemos. Ve nomás, qué bonita. Agustín, besos. ¿A quién, Agustín? Agustín. Agustín fue tu primer novio. Sí, ya, formal a los 14 años. No estoy de acuerdo. Y ahorita Agustín, si está con su esposa ahorita. Sí, exacto. No, ya se divorció, pero seguimos siendo amigos, grandes amigos. ¿Ah, en serio? Y sus papás se fueron a mi boda, todo. La verdad es que llevamos una bonita relación. Qué open mind, ¿verdad? Pobre Agustín nunca pudo encontrar una mujer que se comparara. Lo estuvo intentando, de verdad. Muy bien, Ikea Luz, gracias por existir. Por participar. Regresa, por favor, allá. Gracias, Margarita. Ahora vamos con otra que nos costó trabajo conseguir estas imágenes. Flor Rubio, por favor, pasa. Ay, baby, querido. Eso, Florecita. Flor Rubio, primero una foto que fue tomada hace... ¿Qué será? Hay que hacer cálculos. En el prehistórico. No, no, no. Vean nada más. En el pleistoceno, Margarita. Ahí está, mi querida Flor Rubio. Así es, Flor Rubio. Con mi corbatita roja, Margarita. Miren nada más. ¡Guau! Parecías un chavo de menudo. Mi querida Flor. A peso pluma. Parecías a peso pluma. Yo me veo bonita. ¿Qué te pasa? Parecías a Natanael Cano, te parecese. Margarita, ¿qué llevaba? No, no te caigas, amigo, chavo. Es que torreo. ¿Qué llevaba, Margarita? Oye, ¿y ahí qué quería ser cuando quería ser grande? Ahí quería ser maestra. Me encantaba ir a la escuela. ¿En serio? Admiraba a mi maestro. ¡Guau! Fíjate nomás, en plena guerra de los cristeros, ella se viese maestra. Y aquí estamos viendo la boleta, que es muy interesante. Muy interesante ver cómo ha sido... Perdón la palabra. ¡De hueva toda su vida! ¡Diez, diez, 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 diez! ¿Flor? Me gustaba estudiar, Margarita. ¡Inasistencia cero! ¡Ni un perro día te la pinteaste! ¡Guau! Aquí tampoco he faltado nunca, Margarita, perdón. Falta, de verdad, hombre. Un día falta. Te lo juro. Mira, esto es información de acá, entrenos. Si un día dices, me duele la panza, puedes faltar sin ningún problema. ¡Vengo, vengo! ¡Se lo regalo! ¡Se lo regalo a todos! ¡Mira! Así es. No hay nada, no hay ningún argumento contra la diarrea. Dejas de venir y alguien luego, luego ocupa tu lugar. ¡No, Margarita! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Ya me digas. Y voy a cantar. Alguien llena mi lugar. Siempre me saca canciones. No sé por qué la empiezo. ¡Pállala, Morganita! Siempre que la empiezo a escuchar, todo se pone en blanco y negro. ¡No! Esa es de Pandora, fíjate. No es tan antigua. Disculpame. ¡Ya me voy, Margarita! Hablando de... ¡Ah, no se crea! ¡Muy bien! ¡El que sigue va! ¡El que sigue, por favor! ¡Mitch! ¡Pasa, mi Mitch! ¡Ay! Una foto tuya, mi querido Mitch. A ver, vamos a ver. Platícanos qué estado mental tenías en ese momento. A ver. ¿Cuáles eran tus ilusiones? ¿Cuáles eran tus inseguridades? ¡Ven a ver! ¡Ah! ¡Es la hijita! Ahí eras parte de un culto satánico. Se ve que tenías una estrella ahí. Es mi acolítico. De estrella volteada. Pues, volteada sí. Ya estaba ya. ¡Mitch! No, la estrella. ¡Ay, la estrella! No, no seas así. Porque... Ah, me vieron estrellita volteada porque acababa de hacer mi trabajo y puse ahí los confetis en el dibujo y me fue muy bien. Al parecer, no era muy exigente tu escuela porque ve nomás el cochinero que hiciste y te dieron un reconocimiento. Como que ahí no era meritocracia, ¿no? No, sí le echaba ganas, Margarita. Sí era muy, muy, este, echador de ganas ahí. ¡Ay! ¿Dónde estabas ahí? ¿En qué escuela? ¿Cómo se llamaba? La manzana dulce. Hay una chapada ahí que me metió. Instituto Anglo-Mexicano. Ahí estaba también. ¡Ah! O sea, en inglés y todo. Ahí también. Fíjate, me gustan estas que tienen anotaciones. Dice, Michelle, tú podrías ser el mejor del grupo. Demuéstralo. Era Margarita, mi maestra. Necesitas esforzarte más para mejorar resultados. Tú puedes. Siempre confío en ti, la maestra. Luego, tienes capacidad. ¡Inténtalo! Tienes todo el apoyo para mejorar. No lo desperdicies. Y luego, ya al final, se dio por vencida. ¡El próximo año podría ser mejor! ¡Inténtalo! ¡Muy bien burro, Margarita! ¡Muy bien burro, la verdad! ¡Qué buena onda! Y también, por otro lado, la firma de tu tutor. De verdad, aquí. Ese es un análisis aparte, de verdad. ¡Qué despapalles trae ahí! Es que Maru Silva era mi maestra, Dios por eso. Es nomás el tutor. ¡Qué barba! Tiene conflictos psicológicos severos. ¡Muy bien! Ahora vamos con... ¡Gimena! ¡Ah! ¡Ya no puedo! ¡Ya no hay tiempo! ¡No, hombre! ¡Ya sé! Perdimos todo el tiempo abrazando sombras. Una disculpa. Pero la próxima semana haremos más análisis de esto, ¿eh? Porque hay imágenes interesantes de Tabata y Jimena. Como, mientras dejaron chancellor y Jimena. ¡Rápido! Tró